¿Cuál es la mejor solución para llevar la contabilidad electrónica? He recibido frecuentemente esta pregunta donde muchos emprendedores, empresarios, contadores y administradores están en estos días buscando cuál es la mejor solución, cuál es la más económica, cuál es la que cumple con todas las disposiciones del SAT, pero pues no es tan fácil. A lo largo de estos 23 años que me he dedicado a implementar soluciones de diferentes marcas, donde he llevado de la mano a muchos empresarios a administrar sus negocios, es un poquito complicado poder recomendar la mejor solución. ¿Por qué? Porque para mí todas han sido buenas, todas las soluciones que hay ahorita en el mercado cuentan con los principios administrativos y contables para llevar esta optimización de procesos. Más sin embargo, pues el decir de cuál es el mejor o el pro y los contras de cada uno, pues va a diferir mucho porque depende de la empresa, depende de qué es lo que quieren controlar y hasta dónde quieren llegar. En estos últimos años he estado observando que lo que más les interesa es el precio. Casi todo el mundo está buscando cuál es el más económico, cuál es el que con menos recurso financiero pueden tener todo lo que ellos buscan. Y así que por eso, basándome en eso en lo que la mayoría ha estado buscando, me puse a analizar detenidamente cada una de las marcas, me puse a estudiar sus listas de precios, me puse a estudios, me puse a estudiar sus listas de precios, me puse a ver cuáles son las nuevas políticas que traen ahora para determinar sus listas de precios y sus costos en cuanto a implementación, capacitación y los diferentes distribuidores que existen en la república. Pero pues para darte esta información, así como en un video de este tipo, resulta muy complicado. Así que lo separe ya en un video informativo que voy a estar compartiendo en mis redes sociales, en mis canales, para que tú lo puedas ver detenidamente. Pero quiero comentarte antes también que determinar cuál es el mejor también influyen o se requieren otros factores que son particulares a cada usuario o a cada empresa. Principalmente saber la cultura informática que tienen, hasta dónde han llegado en el conocimiento de lo que es el tema de la informática. También hay que saber con qué equipo de cómputo cuentas o con qué equipo de cómputo vas a trabajar para llevar a cabo esta tarea. Y algo muy, muy importante, cuál es el sistema de facturación que tienes ahorita para llevar la factura electrónica y cuál es el sistema de nóminas en el que estás ahorita llevando tu nómina electrónica. Entonces, considerando todos esos puntos, es como se podría determinar una solución óptima para tus necesidades. ¿Cuáles son los beneficios que puedes obtener al seleccionar correctamente la solución para tu contabilidad electrónica? Pues lo más importante, que vas a automatizar, automatizar tus procesos. Que no vas a estar repitiendo o recapturando la información en un programa y luego en el otro. Eso te vuelve muy lento y no tan productivo en tus procesos. Otra cosa que va de la mano con determinar bien esta solución o cuál es la que te va a ayudar a administrar tu contabilidad con lo que ya tienes ahorita, es integrar. Si te sirve para integrar lo que ya estás haciendo con la contabilidad. Logrando esto, logrando la automatización, la integración, puedes optimizar tus tiempos y dedicarlos a otras funciones. La idea es de que la información sea fluida, transparente y que no tenga que tener cortes y recapturas. Que eso es el coco de todos los usuarios en este tipo de soluciones. Bueno pues, te invito a que te suscribas a mis canales dándole me gusta o sígueme o registrarte en algunos de los formularios que tenga alrededor de este video. En las boletines que tenemos ya disponibles para estar entregando información. Pues te invito a que me sigas y ahí en el video vas a descubrir, en este video que hice para saber más detalladamente esto de cuál es el mejor y los contras. Entonces, te voy a explicar cuáles son esas nuevas políticas que determinaron para las listas de precios. Y cuál va a ser más óptimo para que tú puedas actualizar. Y quiénes son los que cuentan con mejor plataforma para la capacitación. Y quiénes son los que te dan mejores precios en el soporte técnico, en la instalación, en la configuración. Y todos esos puntos que son muy importantes para la implementación. Bueno pues, espero verte pronto y que el video que lo tengo detallado sea muy útil para ti. Que tenga gran contenido y te ayude a determinar qué vas a hacer para este 2015 con tus programas y sistemas informáticos. Nos vemos pronto y hasta luego.